Ya volteé con nosotros y le dije, ¿Brian? Sí, ok. Y él me va al hotel. Y Brian me dijo, oye, los del squad y los de Netflix queremos ir a un after. ¿Quieres venir con nosotros? Dije, no, no, ya. Mi cabeza es muy grande. Y me siento severamente intoxicado. Y Brian con los ojos más pequeñitos del universo. Dice, yo te veo bastante bien. Primero que nada estoy de este lado. Dije, no, ya me quiero al hotel. Dijo, Brian, bueno, pues, vete a descansar. Dije, pues, llévame al hotel, cabrón. Dijo, el hotel, está aquí a tres calles. Pues, vamos de volar. Dijo, ve tú solo, cabrón. Dijo, me da miedo. Está bien oscuro, no conozco a nadie. Dije, mira, tú aquí quédate afuera del café y veme. Cuando veas que entro al hotel, te vas a tu puto after. Ok, caminé tres calles, como dijo Brian, y el hotel no se veía por ningún lado. Dice un 180 perfecto. Caminé tres cuadras de regreso y no se veía Brian. Ni el café del que yo salí. Dato curioso de Amsterdam. Tiene muchos callejones, calles en ese y cuchillas. Y es fácil perderte cuando eres pendejo. Ahorita ya me río, en su momento no me hizo ni puta gracia. Yo estaba muy asustado porque dije, no traigo teléfono, no traigo dinero, no sé hablar Amsterdam, ni a no. Entonces, al que iba pasando, ¿hablas español? No. ¿Hablas español? No. ¿Hablas español? No. Hasta que un gringo, Dios me lo bendiga. ¿Hablas español? Me dijo, yeah, I do. ¿Seguro? Y me dice, ah, I mean, ah, sí. Sí, sí habla. Sí habla. Sí habla. Y me hizo esta seña, muy poquito. Cuando hizo esta seña, güey, te juro que se me olvidó que estaba perdido. Yo no podía dejar de pensar, ¿quién fue el mamón que le enseñó a este güero que en español esto significa muy poquito? Dije, ¿quién fue el ojete? Porque lo quiero conocer, güey. Quiero estrechar su mano y decirle, te mamaste. Conocí al güero de muy poquito, güey. Mua, gran chiste. Pero en ese momento, yo estaba más preocupado por volver al hotel. Y me concentré, dije, venga, Franco, haz lo tuyo. Porque ahí te va. Los mexicanos, según nosotros, hablamos español, pero no es cierto. Los mexicanos, hablamos una mezcla de castellano con palabras de origen náhuatl, chichimeca, tolteca, tlahuica, maya, etcétera, etcétera. Más palabras en inglés que las metimos a huevo a lo español. Palabras que cada estado se inventó. Ni entre mexicanos nos entendemos, güey. Tú ponte uno de Chiapas y uno de Chihuahua, no se van a entender ni madre entre ellos. Y agrégale que el 99% de los mexicanos hablamos barrio. Aunque sea 15 palabras barrio, pero todo mundo las usa. Y tú no le puedes hablar barrio a un gringo que entiende el español. Porque ellos llevaron clases de español en la escuela, les enseñaron español correcto. Tú no puedes llegar con un güero diciéndole, carnal, traigo un pedo del tamaño de esta. El güero todo confundido. ¿Tienes un gringo? Entonces me concentré para hablarle lo más neutro posible. Y estaba yo, venga, Franco, tú puedes con esto. Ok. Hola, señor. Estoy perdido. Y ando buscando un lugar que vende café y mota. Me dijo el güero, muchos aquí. Aquí, muchos. Él hablaba incluyente, decía muchos. Dije, ok, el que yo te digo está cerca de un hotel. Y el güero, mira, a mis respetos, me intentó ayudar. Yo no sé ustedes, pero yo soy una mierda para dar direcciones. No me gusta. Me da hueva explicarte algo que para mí es sencillo, pero para ti no. Que alguien llegue y me pregunte, disculpa, la calle tal. Y yo, ah, pues es la de la tienda de Don Juan. Y me digan, es que no conozco la tienda de Don Juan. Y me preguntan aquí en Monterrey, oye, disculpa, la avenida Universidad. Les digo, no sé, hermano, no soy de aquí. Y me meto a la casa. Ni lo voy a intentar. Pero este señor me ayudó. Y le marcó un amigo por teléfono. Y estaban hablando en inglés. Y dije, puta, ya embarramos más gente, güey. Luego el güero me pregunta, ¿cómo se llamar? Dije, ¿cómo qué, güey? ¿Cómo se llamar? Yo, Franco. No, no, no. ¿Cómo se llamar lugar? Amsterdam. Oh, my fucking God. ¿Qué, puto? Eso sí la entendí, güey. Bájale de huevos. No mames. Y sacó una imagen del teléfono. Y era el café fumadero el que yo salí. Y yo todo emocionado. Sí, 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 lugar, lugar. Este, ¿cómo llego? Y me dice el güero, Tú caminas dos blocas allá y uno bloca allá. Entonces me despedí de él. Le dije, muchas gracias. Para revolverlo más, ¿no? Y salí de ahí rogándole a Dios que blocas fueran calles. Caminé dos blocas para allá y una bloca para acá y no estaba el café fumadero. Dije, pinche güero, me mandó a propósito. Y yo culeaba, no habrá una pandilla de gringos que asalta por aquí, güey. Este güey me mandó. Y donde caminé en círculo, no me lo creas si no quieres, pero llegué a mi hotel. Y que dije, ¡Ah, chinga! Mi plan funcionó. Me metí a mi cuarto, me acosté a dormir y empecé a soñar puras pendejadas. Mira, los sueños de por sí son raros, pero con esa mugre sueñas puras mamadas. Sueñas que tu esposa te da la razón, ni la chingada. Les voy a contar lo que soñé, pero tomen en cuenta dos cosas. Lo que les voy a contar es un sueño, ¿ok? No le busquen lógica. No quiero ver a nadie con cara de mamón, franco, físicamente imposible. Es un sueño, güey. ¿Ok? Y número dos y más importante. Solo quiero que sepan que en cuanto se acabe este monólogo, todos ustedes se tienen que ni ir, ¿eh? Ahí les va. Soñé que estaba en un salón de fiestas que se llamaba Ramón el Salón. Los que entendieron esa referencia los quiero un chingo. A morir los quiero. Y, ¿eh? ¡No! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Tienes que ir al Distrito Rojo Es como un mini municipio que está pegado a Amsterdam Como la zona de tolerancia Donde toda la maldad se acumula Se llama Distrito Rojo Le dije, pues vamos al Distrito Rojo Dijo Milani Franco, yo no puedo, soy casado Yo también, Joto, vamos Le dije, no vamos a hacer nada, güey Nada más vamos a ver Hacemos hambre, comemos en la casa No tiene nada de malo A ver, mujeres que se encabronaron Si hay algo que no voy a aceptar en este show Es la hipocresía Mujeres, ustedes también hacen hambre No se haga Claro que sí Qué pinche casualidad Que los cantantes más famosos No son los de mejor voz Son los más guapos ¿A poco Chayán canta bien chingón? Pero baila bien bonito No, o sea, hasta yo lo he visto y digo Pinche Chayán Unas dos guines y me lo chingo Ahí te va Las mujeres hacen hambre ¿Por qué? En las telenovelas En las películas para mujeres En las series para mujeres El personaje principal Ya lo he dicho antes Siempre es guapo y mamado ¿Cuándo has visto una novela Que se llame Cañabral de cojones O algo así? Y sale la vieja que está de moda Y un güey panzón y feo Nunca lo has visto Siempre el güey feo es el malo O el más moreno es el malo México racista de amar Pero nunca es feo Siempre son guapos ¿Y para qué? Para que la mujer haga hambre Caballeros ¿No se habían dado cuenta Que cada final de temporada Cada final de novela O cada que vas al cine A ver películas de amor Esa noche ¿Te toca? Es porque tu mujer hizo hambre No tiene nada de malo ¿Por qué crees que ella cierra los ojos? Ah, dolió culeros Hace rato se reían un chingo Ni un hombre se rió con eso Yo a mi vieja le tengo prohibido Serán los ojos Aquí estamos los dos culeros Nadie se va a ir Nadie se va a ir Ahí te va Te voy a explicar Por qué quería ir al listito rojo Quería conocer un teatro que hay ahí Primero escuchen toda la historia Desde que llegamos a Ámsterdam Vi un folletito Y lo guardé conmigo Y en el hotel En recepción El muchacho que atendía Hablaba español Era de España Vivía en Ámsterdam Pude hablar con él Sin necesidad De que estuviera milanés Y en el folleto Que yo encontré Era color negro Con letras rojas Decía Live Sex Theater Yo no sé inglés, mis hermanos Pero hasta yo sé Que en esa madre decía Sexo y teatro Y agarré el folleto Le dije al morro de recepción Le dije ¿Esto qué es, güey? Y el güey coqueto me dijo ¿Qué cree que sea? Dije ¿Qué crees tú Que yo creo que es, güey? Dije ¿Tú la vas a cagar? Yo no Y me dijo Pues nada Eso Y yo ¿Por eso? ¿Qué? Dijo Es un teatro Con funciones de sexo en vivo Dije No mames Pero no me quise emocionar Le dije A ver, tiempo Tiempo Es una obra de teatro Son actores Que simulan Fingen tener sexo Dijo No Es un teatro Para 150 personas Hay un escenario En el escenario Hay gente Tiene relaciones sexuales Y el público Puede verlo en vivo Dije No seas pinche mamón Porque no sé ustedes Pero para mí Sería una fantasía De toda la vida, güey Antes de que se asusten No me juzguen Tomen en cuenta Que yo no sabía De verdad Yo no sabía Que no es normal Querer andar de mirón, güey Yo pensé Que a todos Nos llamaba la atención Ese pedo Y veo que son Como mis amigos Porque salgo bien motivado Con Brainy Poncho Y les digo Güey Hay un teatro Donde hay gente cogiendo Y podemos ir a ver Y estos güeyes No, Franco Ni siquiera fue enojados Fue más así como decepcionados No, Franco ¿Por qué quieres ir a ver Gente cogiendo? Y les digo ¿Por qué no? Es como una porno Pero en vivo ¿No es la fantasía de todos? Y estos güeyes No Y dije No seas enojete No quiero ir solo Qué vergüenza Y qué pinche asco Un señor cochino Y todo solo Y yo no voy a ser El viejo creepy Hola niños Vengo de la función Dije Vamos güey Ahí cotorreamos Dije Ay mira Qué buena mamada No sé Algo Nadie me quiso acompañar Me decía el güey del hotel Pues puede comprar la película Le dije Pues ya es una porno Pendejo Tengo páginas de esas Le dije Milanes ¿Sale algún distrito verde Para ver marihuana? Pues no Tienes que ir a un café Le llaman café Pero son lugares Para fumar marihuana Mis hermanos Y ahí es legal Y se te olvida Que es legal Y le digo Milanes ¿Dónde está el más cercano? Dice No sé Déjale pregunto al policía Yo no puñeta La costumbre Nos van a levantar todos Y el policía súper amable Nos explicó cómo llegar Milanes no entendió Y el chota Nos acompañó Seis calles ¿Sabes lo raro Que fue para mí Procesar esa imagen? Pensar Vengo caminando Con un policía Buscando Donde venden mota Esto huele a redada Bien cabrón Yo venía atrás A siete pasos Viendo para todos lados Y por los nervios Venía fumando Un cigarro De los normales Y en la entrada Del lugar El guardia me dijo No puedes entrar fumando Y me asomo Y adentro había Un chingo de gente Volando papalotes Le dije ¿Te molesta el humo mamón? Pero nos explica Muy amable Y Milanes Me traduce Y por primera vez Oigo la risa De Milanes Y me dice Y me dice riéndose Franco No me lo vas a creer Dijo Aquí en este lugar Tu cigarro es ilegal Yo todo cagado ¿Por qué? Dijo ¿Por qué hace daño? Y yo No El de ustedes Quita la gripe Y la chingada Le dije Mira No quiero broncas Tire el cigarro La pagué Y me dice No puedes tirar colias Como chingas Amsterdam Mucho pinche Europa Y Nueva Renderos ¿O qué? Pueblo culero Bicicletero Antes de contarles Mis aventuras En el café fumadero Tengo que dar Un par de avisos Número uno Franco Escamilla Scan Management Y Producciones Trinidad Estamos en contra Del consumo ilegal De cualquier sustancia Número dos Esto es para los menores de edad Que vinieron hoy Menores de edad No levanten su mano Yo de volada Identifico donde hay menores de edad Qué bueno que estás aquí Amigo menor de edad Ojalá que te estés divirtiendo Ojalá que este show Esté a la altura De tus expectativas Agradecele a quien te trajo Porque están caros los boletos No lo vale Yo no lo pagaba Bueno Agradecele a quien te trajo Y ojalá que te estés divirtiendo Pero pon atención Menores de edad Es más Menores de 30 años Gente joven De 30 para arriba Déjate de mamadas Ya no eres joven Sí No es que en mi corazón No, no, no Es que la edad se lleva No, no Déjate de mamadas Ya, arriba de 30 madura Cabrón Sí También ustedes cabronas Yo soy libre Ah, madura La chingada Jóvenes Pongan atención Jóvenes Esto es para ustedes Jóvenes No te drogues Ok, yo ya cumplí Y chinguen a su madre Por orden del abogado Tengo que decir Esas mamadas Ahí te va Ni siquiera es por los jóvenes Lo digo por los papás Los papás son bien tramposos Mira, si tú le dices a un papá Oye tu hija Qué inteligente es ¿Qué dice el papá? Claro Es idéntico a su padre Oye ¿Y tu hijo salió bueno Para el fútbol Cabrón a surdillos? Claro Es idéntico a su padre Y le dices Oye, ¿tu hijo es marihuana? Sí, es que Fue a un show De Franco Escamilla Y Y Franco hizo un chiste De marihuana Y mira a mi niño Es un tema delicado La marihuana Sobre todo Dependiendo de tu edad Si eres joven La palabra marihuana No te produce nada Es una palabra Pero si eres de mi edad O más grande La palabra marihuana Te incomoda Marihuana Ya la dije siete veces Nada más por joder A la gente grande Porque cada que digo marihuana Se revuelven un poquito En el asiento O me cruzan los bracitos O hacen No, Franco O sea, como Es un tema de edad Nuestros padres y abuelos Satanizaron La palabra marihuana Al grado que Nuestros padres y abuelos A cualquier droga Le dicen marihuana Y a cualquier drogadicto Le dicen marihuana Pueden ver al morro Con una bolsa de cemento En el hocico Y te dicen Cuidado con el marihuana ese Eso es difamación de honor Vato a mi mamá La jefa tan linda Habló conmigo hace tres años Cuando empecé a salir de gira Del país Habló muy serio Hablamos en su casa Me dijo Tengo que hablar contigo Es algo muy serio Ok Fuera de broma Yo, si jefa, adelante Nos sentamos Un cafecito Y abrió la plática Como cualquier mamá Con frases de mamá Que para ella Tienen sentido Pero para mí no Y mi mamá muy seria Me dijo Primero que nada Pies de plomo ¿Cómo? Y mi mamá bien seria Pies de plomo Y yo Ojo de conejo Le dije No, no sé No sé No estoy entendiendo De mi madre Y me dice Sí, pies de plomo Que no se te llene de humo Que no te mares En el ladrillo Y yo jefa ¿Le está dando una embolia O algo? O sea La llevo al hospital ¿Qué hace? Y ya me dijo Que no se te suba La mierda a la cabeza Ah, que grosera eres Dije No te apures Jefa Soy un trepado Desde que nací No, ten mucho cuidado No te sientas Inmortal No te sientas Todopoderoso Ten mucho cuidado No quiero pendejadas Le dije Y si te voy a quedar bien mal Jefa Le dije No te acuerdas Porque no vivo contigo Pero estoy bien pendejo No, cuídate mucho Ten cuidado Porque ya no eres tú Nada más Dijo Ya eres papá Eres esposo Tienes una empresa Hay gente que depende de ti Ya no puedes andar con pendejadas Ten mucho cuidado Yo sé cómo es tu medio En el que te mueven A mí me hace gracia Porque todo mundo Cree que sabe Cómo es el show business Todos creen que saben Cualquier cosa que les cuentes Te dicen Pues Así es El negocio Todo mundo cree Que todos los artistas Terminan sus eventos Y se van a una fiesta En una limusina Con siete putas Y catorce manos Y la chingada Mis hermanos Al menos en este squad Terminamos el evento Rezamos el rosario Y nos vamos a dormir Así ha sido siempre Y así va a ser Pero toda la gente Cree que sabe Cómo es el medio Y mi mamá me decía Yo sé cómo es tu ambiente No quiero que pierdas Tu carrera Ni todo tu dinero Por andar en vicios Pendejos Y termines en la calle Muerto de hambre Inyectándote marihuana Chingate aguantarte la risa Dije no mamá No se apure Yo le juro por mis hijos Que jamás me voy a inyectar marihuana Pero le dije Mamá No diga eso delante de otra gente Porque se van a burlar ¿Por qué? Le dije La marihuana no se inyecta Le dije Se fuma o se come ¿Y tú cómo sabes Pinche drogadicto de mierda? Y yo Es un tema delicado Pero es Es muy parecido al alcohol La mota y el alcohol Se parecen Los dos comenzaron Como medicamento El ser humano Abusa de ellos Para pendejarse Los dos chingan neuronas Los dos pueden salvarte O te pueden matar Depende de qué quieras hacer Uno es legal Y el otro no Cada quien tiene sus ventajas La ventaja de la mota Mis hermanos Es más barata En volumen Se le salió la risa al camarón ¿Pues de cuál compras Ójate? Ahí te voy a ver A qué me refiero Si yo me tomo Una cerveza ahorita A ustedes no les pasa nada Con una sola cerveza No empedo A ninguno de ustedes Ni a la más chaparra Y flaca de las viejas Cuando van a decir Tráete un doce Para arrancar Que traigo ese De la mala culo La cerveza es más cara En volumen Un solo cigarro De marihuana Si yo prendiera Un cigarro en este momento Se lo doy a mi compadre De la fila uno Y él corre Entre los pasillos Del pabellón M Como un majestuoso Atleta olímpico Cargando una antorcha Con un solo cigarro Que circule Es probable Que pongamos a muchos Si no es que todos De ustedes Hasta la madre A menos que haya Profesionales en la audiencia Que eso sí Necesitan dos Tres pasaditas ¿No? O cargar ellos La antorcha Pero a lo que voy Gente sana Que nunca se ha metido nada Con tantito humo Que te llegue Te vas a poner Hasta la madre En México A ese efecto Se le llama Borrego Hornazo Marihuana De segunda mano Víctima afortunada Etcétera Etcétera Sólo quiero que quede claro Que un solo cigarro Alcanza para poner Hasta el huevo A miles de personas Imagínate lo que fue Para mí Entrar a un lugar Cerrado Como con 50 marihuanos Atizando Como si no hubiese Un mañana Mis hermanos Yo no compré Nada en Ámsterdam No tuve necesidad En cuanto entré Nada más de dos pasos A sentir Putazo en la nariz I believe I can fly I believe I can fly I believe I can fly Andaba como cabello de apache, güey. Hasta el culo, mis hermanos. Mi cabeza se empezó a sentir grande, 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 grande. Y yo, no, no, vean, soy un monstruo. Hasta el huevo. Me hice amigo de un griego. Yo no hablo griego. Y el moro no hablaba español. Nos comunicábamos en un inglés culero que inventamos juntos. Y era mi carnal. Yo lo traía abrazado, pinche James. Que también me rompió el corazón que se llamara James. ¿Por qué es griego? Yo esperaba que se llamara Zeus. Constantinopoulos, algo más griego. Y yo regañándolo. ¿Qué clase de nombre de mierda es James? Y el güey se reía porque no entendía ni madre de español. Y lo usé para darle celos a milanés. Yo, milanés. ¿Hablas griego? ¿No? Eres un puto ignorante, milanés. Mi amigo habla griego. Y él se se ríe de mis chistes. No como tú, pinche amargado. Lo llevé a mi mesa y Poncho y Brian. ¿Este güey quién es? Y es mi amigo el griego. Se llama Hércules. Se apellida Kratos. Dile que se vaya. Yo, no, él sabe cosas, güey. ¿De qué va a saber, idiota de caballeros del Zodiaco? Lo llevó en primaria. ¿Cómo era Siru, pinche Kratos? Me la pasé platicando con Kratos un buen rato. Después de una, qué sé, era una media hora, entendí una gran diferencia entre alcohol y marihuana, mis hermanos. De corazón les digo, de corazón creo, que el alcohol es el peor amigo que puedes tener. Los peores consejos te los da el alcohol. Los hombres saben de qué hablo. El alcohol te aconseja puras pendejadas. El alcohol te dice, pues maneja, güey, andas bien. Pero, señor alcohol, no puedo caminar. Pero puedes manejar, puñetas. Todo mundo sabe qué pedo manejas mejor. Ese es el alcohol. El alcohol te ve que te estás divirtiendo en una fiesta y llega contigo el alcohol y te dice, carnal, carnal, si ves el güey, el grandote, el musculoso. Ve y ponle un putazo de parte mía. Te está viendo feo. Y márcale a tu ex, son las cuatro y media, es buena hora. Ahora, mujeres se rieron. Pero el alcohol tampoco es tu amigo. A las mujeres el alcohol les da consejos del tipo, canta, tú cantas bien bonito. Y bailas igualito a Shakira, baila. El alcohol a las mujeres de repente les dice, ay, no está tan feo. ¿Qué tiene que sea mesero? Ah, dolió, culeras. Qué bueno. Esos son los consejos que da el alcohol. La marihuana, en cambio, mis hermanos, solamente te da un consejo. Se acerca a ti y te dice, carnal, vamos por unos tacos. Y unos pingüinos. Y unos gansitos. Solo piensa en comida. Esa noche en Ámsterdam, yo me estaba comiendo los nachos más deliciosos del universo. Yo estaba, puta, ¿qué le ponen aquí a los nachos? No me los estaba comiendo, les estaba haciendo el amor dulcemente. Y en esas estoy, cuando oigo una campana y el barman grita en español y luego en inglés. Ling, 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 ling. Última llamada. Ling, 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 ling. Last call. Y toda la gente se levantó y caminó hacia la barra. Yo un chinga me levanté y caminé hacia la barra. Porque eso hacemos los mexicanos, ¿no? Tú ves que se empieza a hacer una fila, vas para allá también. Algo van a dar. O alguien se va a pelear. O alguien dijo, puto el último y no quiero ser yo, cabrón. Yo no sé ni para qué pedo estaba formado y haciendo coraje. ¡Qué pinche fila pedorra! En México ya hubiéramos acabado hace media hora. Le pregunté a Milanesa, oye, ¿qué tanto pedo? Dijo, es la última llamada. Y yo, nah. Pero qué significa, idiota, ¿no? Dijo, ah, bueno, es que en toda Europa, no nada más en Ámsterdam, hay un horario de venta permitido. Y no te puedes pasar de ese horario. Entonces, los bares están obligados a avisarle al público que ya me lo van a cerrar. Hacen la última llamada, la gente va a la barra, compra la última, cierran cuentas y en 15 minutos ya tiene que estar vacío el lugar. Y le digo, oye, ¿por qué tanto pedo? Nada más cierren y ya. Y la gente se va saliendo poco a poquito. Dijo, no. Dijo, el horario de venta es muy estricto. Si, por ejemplo, tu negocio tiene permiso hasta la una de la mañana y a la una con un minuto llega un inspector y ve gente adentro o gente consumiendo, te pueden multar desde 25 mil euros o perder tu negocio. Y le dije a Milanes, güey, les falta un chingo de barrio en Europa. Dije, en mi México, ¿vió oro? También hay un horario de venta permitido y nos lo pasamos por los huevos. No sé si sabían, pero a nivel nacional es dos de la mañana. Ningún negocio debería estar abierto después de las dos de la mañana. Y todos, cabrones, todos, conocemos mínimo tres lugares que si caes a las cuatro de la mañana estás tal culo de gente y todos con su litro, brinque, brinque, para todos lados. Que si llega un inspector y le pregunta al dueño, oye, ¿por qué hay tanta gente todavía? Es que no se quieren ir, oigan. Les estamos dizzy, dizzy. ¿Y por qué les estás vendiendo alcohol? No, se las vendí hace dos horas cuando era legal. Pero le dan tragos chiquitos y les dura dos horas. Ah, y no se les calienta. No, traen termo, todos. O le dan dos mil pesos al inspector y aquí no pasó nada. Allá son más mamones. Prendieron las luces, bajaron el volumen de la música y un mesero iba mesa por mesa diciendo lo mismo. Me consta porque lo seguí seis meses. No sé por qué nos cayó bien a mí y a Hércules. A todas las mases llegábamos atrás de él, escuchábamos el mensaje, nos íbamos a la siguiente mesa. Me cayó bien. Era un muchachito de unos 25 años de raza negra con la sonrisa más grande que he visto en mi vida. Te caía bien este cabrón nada más de verlo. Y a todas las mesas llegaba muy amable y les decía Hey guys, I just want to let you know when that song ends, you guys need to get the fuck out of here. Por si alguno no habla inglés, le traduzco. En español sería Hey muchachos. No sé por qué en español suena más puto, pero bueno. Hey muchachos. Solo quiero que sepan que en cuanto se acabe esa canción se tienen que ir todos en orden. Palabras más, palabras menos. Pero el mensaje fue muy claro. Acabando la canción se van a chingar a su madre. Y te digo algo, se acabó la canción y todos se levantaron y salieron en orden. Todos. Nadie la hizo de pedo. Nadie empezó Buuuu. Ninguna ñora cuarentona que se acabó la fiesta. Que ca... Todos a chingar a su madre. Y yo estaba fascinado mis hermanos. Y le decía a Brian Wey, tenemos que meter este pedo wey a México. No para cerrar bares, no voy a escupir para arriba obviamente. Pero tiene distintos usos. Por ejemplo, cuando un amigo te quiere contar un problema. Sígueme el viaje. Imagínate que estás en tu casa a punto de ver una película. Tocan a la puerta. Chinga. Abres y es tu mejor amigo. Y como es tu mejor amigo le dices, ¿Qué quieres? Vete, nadie te quiere. Pero en ese momento tu amigo en vez de regresarte a la madreada está todo serio y con el gallo para abajo. Te dice, carnal, traigo un problema. Tienes un minuto. ah cabrón. Sí hermano, pásate. Siéntate, ¿quieres algo de tomar? Y pones una canción. Y le dices, brother, solo quiero que sepas que en cuanto se acabe esa canción te vas a chingar a tu madre y me dejas ver mi película. ¿Qué chingón sería con los testigos de Jehová? Sígueme el viaje. Antes de que le hagan de pedo, de que, Franco, ¿cómo vas a hablar? Ahí te va. Yo creo que lo que hacemos actualmente es más grosero. porque el mexicano ha hecho un deporte nacional no abrirle a estas pobres almas que no te quieren hacer nada malo, nada más quieren hablar contigo. Pero en cuanto los ven afuera todos contra la pared. Y volteas con tu vieja, ¿no? Y tu vieja en la cocina mordazando al perro. Yo creo que es más civilizado y más humano que lleguen a tu casa y te digan, hermano, ¿tiene usted un momento para hablar? Claro que sí, pásenle, por favor. Siéntense, ¿quién hay algo de tomar? Pones una canción. Hermanos testigos, solo quiero que sepan que en cuanto se acabe esa canción se van a chingar a su madre y sigo siendo católico. Te garantizo que se van a ofender menos que si no les abro. Este puto se perdió, no se abrió, ¿no? ¿Qué chingón sería esa técnica en lo sexual? Sígueme el viaje. Imagínate que estás con tu pareja, las caricias van subiendo de tono, sabes lo que va a pasar y le dices, amor, este, siéntate, ¿quieres algo tomar? Ponos una canción y le dices, chiquita,